El Festival Iberoamericano de Cultura Musical Vive Latino también es una plataforma para nuevos talentos. Prueba de ello es la oportunidad que la banda mexicana Noa Pino Palo tendrá de presentarse en esta edición. Muy real, nos dijeron la noticia un mes antes de lanzar el line-up y creo que hasta la fecha no nos cae el 20 de que vamos a tocar en este festival tan legendario. Y pues sí, llegó la invitación por correo y a todo el equipo, los managers, nosotros músicos de la banda, nos tomó por sorpresa. No esperábamos tocar en este festival tan pronto. El vocalista compartió que por el momento buscan hacer muy buena música en español y aportar algo nuevo a lo que ya existe en la industria musical mexicana. Estoy escuchando en la rueda de prensa a las leyendas del Vive Latino contar sus historias desde que empezaron y hubo gente que dijo que tocaron aquí sin tener un disco y todo eso, como que me siento súper identificado porque es exactamente lo que nos está pasando a nosotros y realmente es darle mucho mérito al festival por aceptar propuestas nuevas que apenas van saliendo y apenas van creciendo, eso está muy muy padre. La banda de pop alternativo comenzó hace un año en Monterrey, Nuevo León y se presentará en el Vive Latino el sábado 16 de marzo. Con información de Aura Fuentes e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.